... ...un material para el huemul que está escondido detrás de los arbustos... ...¿qué? ...que ya te... En nuestro centro cultural se presentó la obra El Cóndor y la Huemula... ...de la compañía de teatro La Guerrilla. Partimos con que queríamos hacer una obra de animales... ...teníamos muchas ganas de trabajar con animales... ...de ahí partió la verdad... ...entonces en un momento dado dijimos... ...bueno, pero no cualquier animal es... ...y ahí decidimos... ...en un momento dado se nos ocurre trabajar con El Cóndor y con la Huemula. Siempre intentamos hablar de tema de peso social... ...más allá de entretener... ...poder contarle a la gente lo que para nuestra visión está sucediendo... ...lo que podría llegar a suceder en un futuro... ...si es que no cambiamos nuestra manera de ser. Entonces fue como que justamente se unió este ensayo... ...que habla de menos cóndor y más huemul... ...con lo que está pasando hoy en día en la sociedad... ...que las nuevas generaciones están abriendo los ojos... ...quieren un mundo más compartido, más sano... ...volver un poquito a lo que era antes... ...a la vez de estar evolucionando. Obra la cual es inspirada en el ensayo... ...Menos Cóndor, más Huemul... ...de Gabriela Mistral... ...y contó la historia de una huemula... ...que sube a una gran montaña... ...a buscar un nuevo hogar... ...para todos los animales de la fauna chilena... ...debido a que el cambio climático... ...ha destruido el de ellos... ...una vez ahí, se encuentra con un gran cóndor... ...que le niega toda posibilidad... ...pero, poco a poco... ...la moderna y joven Huemula... ...va haciendo cambiar de pensamiento... ...al anticuado y viejo cóndor... ...hasta convencerlo de que los tiempos... ...han cambiado y que es tiempo de ayudar. El mensaje que nosotros queremos entregar... ...es invitar a la gente a tomar conciencia... ...de lo que como persona, como humano estamos haciendo... ...que estamos descuidando muchas cosas... ...estamos muy preocupados de lo material... ...y de lo tocable, de lo comprable... ...que de lo que realmente tenemos. Pucha, nosotros básicamente queremos emplazar... ...el Escudo Nacional que habla de la razón o la fuerza... ...queremos que la gente comprenda... ...de pronto la importancia de la razón. No sé, esta es una obra familiar... ...siempre, generalmente la gente cree... ...que es una obra para niños... ...nosotros invitamos a la familia completa... ...a que venga a ver nuestra obra... ...para que... ...le damos una pincelada de muchas cosas... ...para que se cuestionen... ...se lleven a la casa... ...un tema de conversación con sus hijos... ...y que juntos dilumbren que es lo correcto... ...la razón o la fuerza. Sí, pero hoy una vez... ...por la fuerza de la razón... ...la razón o la fuerza... 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 ...la razón...